Hola. Empezamos con las presentaciones que se pueden hacer con Drive. Todos creo que conocemos otros tipos de programas para hacer presentaciones, como por ejemplo PowerPoint. Pues este es muy parecido. Está basado en las mismas características, en la misma estructura, incluso es compatible con él, tanto de hacer una presentación en PowerPoint y convertirla a Drive o al revés, como ya veremos. He hecho una pequeña presentación de ejemplo para que veamos un poco cuál es el objetivo. Es un programa bastante sencillo de manejar que ofrece una serie de características a la hora de hacer efectos en las diapositivas y en las propias presentaciones. Entonces, bueno, pues yo he preparado esta pequeña presentación con apenas cuatro diapositivas, ¿vale? Entonces vamos a verla cómo quedaría. Por ejemplo, pensando en que quiero enseñar cómo han sido mis vacaciones o simplemente guardarlo para recordarlo, pues como vemos al hacer cambios entre las diapositivas conseguimos que las imágenes puedan tomar diferentes efectos, aparezcan a la pantalla completa, podemos hacer efectos de giro, efectos de aparición y desaparición. Vamos a ver cómo he hecho esto, ¿vale? Voy a ir eliminando las diapositivas que hay por aquí para que las hagamos de cero y esta también eliminamos todo y empezaríamos con una presentación totalmente nueva. Bueno, lo que nos vamos a encontrar va a ser una página en blanco. En algunos casos veremos que nos aparecen aquí, por ejemplo, diapositivas de este estilo donde aparecerán unos textos para ayudarnos un poco hacia lo que tenemos que ir poniendo en cada sitio, pero bueno, en definitiva, estos son simplemente ayudas que nosotros en cuanto escribamos o hagamos clic dentro van a desaparecer para que aparezca lo nuestro. La primera diapositiva, pues la que suele ser la que va a anunciar de qué va a ir esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a coger un cuadro de texto que es este símbolo que tenemos aquí en la barra de herramientas con una T dentro. Escribimos aquí y ponemos, por ejemplo, lo que teníamos escrito del otro lado. ¿Vale? El tratamiento de los contenidos, pues es muy parecido a lo de todos los programas informáticos, podemos seleccionar el texto, podemos ponerlo de un tamaño, podemos aplicar colores, podemos aplicar diferentes fuentes. Los colores, por ejemplo, podrían estar aquí y, bueno, es un cuadro. Podemos también darle al cuadro un color de fondo con el icono de color de relleno, este del bote de pintura y, por ejemplo, buscamos algo así, con un color más oscuro para que quede un poco mejor. Ahí. Y también vamos a decirle que el texto nos lo centre. ¿De acuerdo? Estos cambios, como veis, son muy sencillos de manejar y es una herramienta muy versátil en cuanto a posibilidad de hacer cosas. Vamos a insertar otro cuadro de texto aquí y aquí, pues, ponemos un texto de, por ejemplo, donde han sido las vacaciones. Aquí. Muy bien. Y lo mismo. Podríamos hacer ahora modificaciones, cambiar el color de fondo, cambiar el color del texto. Vamos a ponerle azul y un color y un tamaño algo más grueso para que se vea mejor. Ahí. Y centrado. Bueno. Ahí tendríamos un poco lo que podría ser nuestra página inicial. Luego veremos también que hay plantillas y que hay diferentes ya ayudas para que todavía quede mucho más profesional. Si lo que quiero es insertar una nueva diapositiva, pues, me voy al menú, o bien al menú insertar, donde tengo nueva diapositiva, o también en el menú diapositiva aparece lo de nueva diapositiva. ¿Vale? Aquí tenemos una nueva. Y supongamos que aquí lo que quiero es insertar una imagen. Bueno, pues, no nos iríamos al menú insertar, elegiríamos imagen y aquí ya tendríamos las mismas posibilidades que tenemos con otros programas. Es decir, podemos subirla de nuestro ordenador, podemos buscarla de dry, de nuestras fotos, de una URL, de la cámara, si tuviésemos habilitada la cámara de nuestro ordenador, etc. En este caso voy a coger la búsqueda de la web, porque ya tenía aquí unas cuantas preparadas de este lugar. Bueno, pues, supongamos que me gusta esta de aquí, pues la puedo arrastrar. Ahora, la diapositiva va a incluir la fotografía, se va a adaptar al tamaño, yo, por supuesto, la puedo encoger, la puedo hacer más corta, más pequeña, la puedo manejar como me apetezca, ¿de acuerdo? Hay muchas funciones dentro de la propia imagen, si pinchamos con el botón derecho tenemos la posibilidad de girarla o de ordenarla en caso de que hubiese más cosas, en fin. Pero vamos, el manejo, como veis, es muy sencillo. La vamos a dejar ahí. E imaginemos que a esta imagen yo le quiero aplicar algún tipo de animación, quiero que al aparecer, aparezca, pues, haciendo algún tipo de efecto. Bueno, pues, solamente tengo que pinchar con el botón derecho, elegir dónde pone aplicar animación y aquí aparecerán las diferentes opciones que tengo. Tengo una que se llama aparición, siempre podemos ver cómo va a quedar dándole a reproducir. Bien, recuerden, si veremos cómo aparece, podemos decirle que nos haga una entrada por la izquierda, vamos a reproducir y vamos a ver cómo quedaría. Ahí está. O podemos elegir muchas de las que te lees aquí. En este caso vamos a elegir, pues, no sé, una ampliación, ¿vale? Y la vamos a dejar ahí preparada. Volvemos a insertar otra diapositiva. Aquí. Y en esta vamos a colocar dos fotografías. En este caso, solamente tenemos que ir al menú insertar, decir imagen buscando en la web, ¿vale? Buscamos una a quien nos guste, pues, esta, por ejemplo, la vamos a arrastrar aquí. La reducimos de tamaño para que se adapte y quede bien. Vamos a meter otra más, tenemos que dejar un poco de hueco. Esta la vamos a colocar, por ejemplo, aquí arriba. Y la otra, pues, vamos a coger, por ejemplo, esta de aquí. La arrastramos adentro. La vamos a dejar. A ver si nos la coloca. Si no, elegiremos otra. Hay veces que algunas de las que son vía web pueden dar algún tipo de problema, pues, no pasa nada. Cogemos otra. Ya está añadiendola. Ahí la tenemos. Bueno, la reducimos más de tamaño para colocarlo, por ejemplo, ahí. ¿De acuerdo? Bueno, por el tema de los derechos de imagen, ya os he dicho en otros vídeos que hay que tener cuidado. Ya sea posible, deberíamos utilizar imágenes propias o libres de derechos, ¿de acuerdo? Pero, para este caso, es una presentación de ejemplo. Bueno, pues, aquí también podemos coger esta imagen, la primera. Y le vamos a decir que queremos hacer una animación. Y que la animación va a ser, pues, no sé qué, salida por abajo. Será cuando acabemos, saldrá por la parte inferior de la diapositiva. Y este botón derecho le decimos que queremos una animación que va a ser, que la entrada la va a hacer por abajo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, hemos ido colocando cosas. Vamos a ver cómo queda todo esto. Vamos a irnos a la primera diapositiva. Y en el menú ver, tenemos la posibilidad de iniciar presentación. Le damos a iniciar presentación. Está cargándolo. Ahí aparece la primera. Por defecto, están puestas las diapositivas para que vayan saltando cuando hagamos clic. Les pulsamos clic. Como la que hemos puesto aquí tenía una animación, volvemos a hacer clic. Ahí tenemos el efecto. Hacemos clic otra vez. Esta es la primera. Desaparece. Aparece la segunda. Y desaparece. Vale. Luego ya, pues bueno, pues podemos ir incluyendo en cada diapositiva. Como iremos viendo, podemos añadir también textos. La herramienta que os decía del cuadro de texto. Yo aquí puedo dibujarlo y poner un texto. Y como veíamos al principio, darles formatos, colores, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un poco la introducción a las presentaciones de Drive. Y veis que es una herramienta muy sencilla. Iremos viendo alguna novedad más en otros vídeos. Vamos a ver con el vídeo.